Aquí les estoy presentando de Sony, este es un frame, un digital photo frame, que tiene también una impresora integrada. Este digital photo frame es el DPP-F700, tiene un giga de memoria, comprime las imágenes una vez las vamos a pasar al mismo, y tiene un botón de imprimir, que en el momento que veamos una imagen que nos gusta, con el botón se imprime, si queremos utilizarlo solamente como frame, podemos quitarle el track de impresión y se queda totalmente independiente, como un photo frame. Tiene una ventaja también, es que podemos insertarle diferentes tarjetas para poder sacar las imágenes, o sea, que si estuviéramos en algún lugar o en alguna reunión familiar donde están en exhibición una serie de imágenes de alguna actividad reciente, simplemente alguien si quiere llevar imágenes para su casa, de esa actividad lo que tiene que hacer es insertar su memory stick o su tarjeta SD a través de los slots que están al lado, y si te la quieres llevar en papel, simplemente utilizas el botón de imprimir e imprimes la foto y te la llevas a tu casa. El mismo viene también con este control remoto, que el control remoto tiene todas las funciones, obviamente que tiene el frame, y la función de imprimir también está aquí, accesible. El costo de esta unidad es alrededor de 200 dólares. Para Tecnético.com les habló James Lynn, desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.